¿Qué es lo que está sucediendo al interior del Congreso? A un Gustavo Petro que tiene unas mayorías al parecer muy comprometidas, ¿qué nos puede decir? Reforma sustancial con ley de sometimiento que viene a reformar el Código Penal, reforma laboral y reforma pensional. Esto es una reformitis aguda que está llevando al desespero a muchos congresistas que están diciendo, doctor Fernando Los Pasillos, ¿pero a qué horas creen que vamos a poder asumir el estudio responsable de cada una de las reformas? Y le doy un dato. Por ejemplo, hoy, obviamente eso tiene que ver con el gobierno que está interesado en el asunto, se presentará para debate la famosa reforma al Código Electoral. Tremendo tema. ¿Sabe usted, doctor Fernando, cuántas páginas tiene la reforma, la ponencia de la reforma al Código Electoral? No, no tengo ni idea. Ochocientas sesenta y tantas páginas tiene la ponencia. ¿Qué es eso, por Dios, y quién presentó eso? ¿Quién escribió ochocientas y tantas páginas? Quijote. ¿Qué tal? Entonces sale una reforma, que voy a decir también otra cosa respecto a esa idea. Una reforma que plantea crear nuevas oficinas de registraduría en el país. Una reforma que plantea, oigan esto que es muy grave, y no se removió como se había dicho que lo harían al finalizar el año pasado. Que mantiene las facultades de ampliar o de detener el proceso electoral en caso de necesidad por parte del Consejo Nacional Electoral. Exactamente igual que ha ocurrido en Venezuela, donde a conveniencia del presidente o tirano de ese país, se suspenden unas elecciones o se amplía el horario de las elecciones. Eso lo trae la reforma. Pero además, vuelven con el tema del voto electrónico, doctor Fernando. Vuelven con el tema. Los quieren implementar, las maquinitas, para que la gente vaya a votar. ¿Cómo lo hicieron? Para que el que elija sea el dueño del software. Claramente, claramente. Bueno, muy bien. Entonces eso es lo que está pasando. ¿Y la reforma a la salud en qué va? Ah, le quería decir, la reforma tributaria no se le olvide y que los efectos de la reforma tributaria se van a ver sobre todo en octubre y noviembre. Así es, claro. Cuando nos toque asumir, doctor Fernando, ese aumento en el precio de los alimentos por cuenta de eso que ellos llamaron, ellos disfrazan todo de manera muy bonita, ¿no? Los impuestos saludables. El impuesto saludable no era otra cosa distinta que subir el precio a todos los alimentos que conocemos como ultraprocesados o con añadidos de azúcar. Así que ese golpe aún no llega. Golpe que a todos va a afectar, doctor Fernando. Yo creo que todos han comprado gaseosa, todos han comprado un paquete de papas, una cajita de jugo. Y eso es inclusive la lonchera de los niños. Digan lo que digan, lo que quieran, doctor Fernando. Eso es lo que el promedio, la gente del común, le da al niño que puede llevar a su jardín o a su colegio. Bueno, entonces ya veremos qué pasa cuando a la gente le toquen directamente el bolsillo. Y eso se cumplirá por los meses de octubre y noviembre. Pero la reforma a la salud, ¿qué hubo de la reforma a la salud? ¿Dónde va? ¿Dónde está físicamente? ¿En qué comisión o en qué plenaria? ¿Dónde está la reforma a la salud? La reforma a la salud se sigue tramitando a través de la comisión séptima de Cámara de Representantes, donde tenían asegurado desde el petrismo, por lo menos los amigos que podían impulsarla. Por supuesto, estamos hablando del presidente de la Cámara, el doctor David Racero. Y estamos hablando de una reforma, doctor Fernando, que sigue en un trámite que por ahora está en audiencias públicas y está en escuchar a los diferentes sectores para darle legitimidad y poderla seguir tramitando. Mientras eso ocurre, ayer, desde el Centro Democrático, la senadora Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, que suscribió también, entiendo yo, esa reforma, presentaron una reforma de ley estatutaria, como corresponde a la salud, lo que pudiera poner en serio dificultades y cuestionar al país respecto de que esa reforma que presentó la doctora Carolina Corcho realmente debió presentarse como ley estatutaria y no como ley ordinaria, como lo están haciendo en estos momentos. De lo que no cabe ninguna duda, es una ley estatutaria si las leyes estatutarias existen. De manera pues que eso pasa con la reforma de la salud y ahora llega la reforma pensional, que nadie conoce, entendemos. Nadie conoce la reforma pensional, se dice que será radicada el día de hoy y probablemente conozcamos el texto en las próximas horas. Es una forma de actuar del gobierno del presidente Petro, siempre suelen hacerlo así. Entonces, código electoral para que Petro se quede en el poder el tiempo que le dé la gana, con las reformas que el código electoral trae consigo y especialmente con el voto electrónico, que pues ya sabemos cómo funciona eso en Venezuela, ¿no? La gente no va a votar, pero vota el software. Eso es un engendro del demonio, el voto electrónico. Y la reforma pensional, que esa sí que va a golpear. Esa sí que va a golpear donde se le metan a la gente con el dinerito que ha podido acumular para toda la vida para tener una vejez digna. Y son 18 millones de colombianos los que tienen sus recursos en los fondos de pensiones. ¿Y qué va a pasar con ellos? Entonces, hasta ahora los de los fondos de pensiones no han dicho mayor cosa, pero no pueden decirla porque no conocen el proyecto, ¿no es así? No se conoce. No se conoce el proyecto, doctor Fernando, y este es el gran problema. Y en lo que muchos insisten es que las reformas, a diferencia de lo que ha anunciado el gobierno Petro, no son de cara ni a la ciudadanía ni de cara al mismo Congreso de la República. Recuerdo que Gustavo Petro había planteado que cada reforma llevaría al acompañamiento del pueblo, ¿no? Bueno, usted ya vio que hicieron una fiesta para radicar la reforma a la salud y una fiesta para radicar la reforma laboral. Fiestas que costaron ciento y tantos millones de pesos ahí en la plaza de armas del Palacio de Nariño. Y con muchos asientos, ¿no? Y con muchos asientos y cámaras, mano asistentes. Le fue mejor con la salud porque fue un poco temprano, ¿no? Estuvo... Todavía había brillo del sol. En la reforma laboral, el presidente Petro llegó cinco horas tarde. Reforma laboral, que ese es otro temita que no se ha discutido. La reforma natural laboral, como nos lo explicaba la doctora Mary Becerra, es sencillamente la destrucción de los principios fundamentales sobre los que descansa la relación obrero-patronal en Colombia desde hace tantos años. ¿Sabe cuántas personas quedarían desempleadas, doctor Fernando, en caso de que esa reforma lograra aprobarse? Pero solamente, le voy a decir, por gracia de un solo artículo, solo por un artículo, quedarían desempleadas por lo menos ochenta mil personas, que son ochenta mil familias, que dejarían de recibir un sustento. ¿Por qué? Porque esos ochenta mil son los que se calcula, hoy hacen parte de las plataformas de economía colaborativa. Dicho en otros términos, los que trabajan para plataformas como Uber, Didi, Cabify, Dicab, por supuesto, Delifast, Rappi, son ochenta mil familias las que viven de ese sustento. Y solo un artículo pudiera dejarlos a ellos por fuera de la posibilidad de seguir trabajando. El artículo que dice que van a ser trabajadores con contrato de trabajo los que desempeñan esas tareas. Y obviamente se les arruinan. Eso acaba esas manifestaciones de economía colaborativa y quedan ochenta mil personas en la calle. Muy bueno, muy buena.